Hoy es miércoles 15 de noviembre y estos son los hechos más importantes en nuestro clip informativo. Sean todos bienvenidos. En un centro médico de Valledupar se encuentra Marianne Giselle Brito de 29 años tras ser herida en el rostro y otras partes del cuerpo con arma blanca en Fonseca, La Guajira, a manos de un sujeto que presuntamente se entregó ante las autoridades horas después del hecho. Al parecer el ataque sería por líos pasionales. Por un señor que nunca había compartido con él. Estábamos sentados ahí en la funda, arriba de la funda Paisa, en el balcón. El señor de repente se levanta y se va para la cocina. Dura como 20 minutos allá y luego viene y nos dice, ustedes se van a llevar un recuerdo de nosotros, van a tener un recuerdo. El niño va a tener un recuerdo y de repente saca la cuchilla de la parte de atrás de su espalda y comienza a atacar a mí porque en el medio de nosotros dos había una persona y a la persona no la atacó. Con la participación de más de 4.000 deportistas en 17 disciplinas iniciaron los Juegos Intercolegiados en Valledupar. Efectivamente empezaron en el día de hoy, desde las 7 y media de la mañana se están realizando los partidos. Hay varias canchas que están aptas para la realización de las disciplinas que son fútbol, fútbol de salón, minifútbol, voleibol, baloncesto. La mayoría son deportes de conjunto y se termina la competencia el día sábado. Docentes de las zonas urbanas y rurales del departamento del Cesar que ganaron el concurso de méritos, protestaron a las afueras de la Secretaría de Educación del Cesar por la demora en sus contratos. Pues en la cuestión de la meritocracia y en todo el proceso del concurso llevamos más de dos años en la espera de este tan alegrado trabajo. Desde que tomaron firmeza nuestras listas han pasado o transcurrido alrededor de mes y medio, lo cual ha transgredido a lo que dice la ley, ha sido contrario a los tiempos dictaminados por el decreto 574 de 2002. Y en este momento nos encontramos a la espera y en una completa incertidumbre porque la Secretaría del Cesar específicamente, a diferencia o en contraste a muchas de las otras secretarías a nivel nacional, departamental, regional, pues no ha tenido los tiempos correspondientes, ha actuado conforme a lo que sus principios individuales han dictaminado, sus propósitos individuales han dictaminado. Desconocemos las razones por las cuales han habido tantos atrasos. Cadena Adoración por la Salud de Rosenda Contreras, secretaria de la Registraduría en Gamarra, quien sufrió graves quemaduras en la azonada del pasado 28 de octubre que terminó con el incendio de la sede de la entidad. La funcionaria será trasladada a la Fundación Cardiovascular de Colombia debido a las heridas en su rostro, torso y extremidades, además de presentar infección pulmonar. Tras luchar por su vida en un centro médico de Valledupar, falleció Oney de Rafael de Ángel Benítez, de 31 años, luego de que el pasado 21 de octubre se lanzara a una piscina y se golpeara la cabeza en una casa campo. Mirar con los ojos del alma al estilo de Leandro Díaz. Esa es la consigna de José David Carranza, un joven con limitación visual y que pertenece a la institución educativa Bello Horizonte de Valledupar, quien ocupó el segundo lugar en las pruebas del ICFEX. Sí, claro, sí me siento contento, gracias a Dios, gracias por los profesores, gracias a todos aquí en la institución educativa Bello Horizonte. A pesar de que la situación de infraestructura, el estado social y el entorno educativo, a pesar que es bastante vulnerable, tenemos a José David Carranza Carranza con 302 puntos, con su condición especial que podría afirmar que es la primera, primer puesto, estaría ocupando el primer puesto, me atrevo a decirlo a nivel nacional y por lo tanto solicito que se gestionen los apoyos y ayudas necesarias para este joven que necesita y a su familia. Nuestro estudiante José David Carranza es el fruto de todo un trabajo mancomunado que hemos realizado, docentes, padres de familia, directivos de la institución educativa, incluyendo los docentes de apoyo que nos envía la Secretaría de Educación a través de la alcaldía. Este jueves será la inauguración del Sudamericano Sub-17 de Baloncesto en Valledupar. El campeonato se realizará del 16 al 20 de noviembre con ocho países invitados. Yo soy Pedro Paz, a la tercera de la Sombra Sub-17. A gente está en Jogana Colombia ahora, 16 a 20 de novembro. Ven a acompañar a gente, va a ser da hora.